Disney ha estado preparando una nueva serie infantil y vamos que es técnicamente The Loud House 2 versión mexicana porque esta nueva serie presenta una ciudad de Latinoamérica llamada Terremoto con una protagonista llamada Taffer Ramírez que tendrá que convivir en casa con sus 12 primos la serie no solamente cuenta con una temática y conceptos reciclados sino que también tiene todo lo que Latinoamérica es para Estados Unidos tenemos el clásico filtro amarillo que hace que todo se vea sucio y caluroso tenemos nombres como Nacho, Nachito, Gordita y Cuquita entre los primos apodos para nada estereotipados y por supuesto tenis colgados cosa que estoy seguro que no saben que significa en Estados Unidos y menos en Disney también el trailer contiene por supuesto algo muy característico de Latinoamérica los cuales son los terremotos, desastres naturales que no solamente destruyen estructuras sino también familias porque se pierden propiedades, personas y por supuesto la seguridad de sentirte a salvo en tu propia casa pero para Estados Unidos esto es más bien algo de lo cual deberíamos sentirnos orgullosos porque al parecer así se llama la ciudad de nuestro protagonista cosa que si me lo preguntas a mí es un chiste de mal gusto y por supuesto también tenemos que hablar de el intro u opening de esta serie que tiene como coro Oye Primos cosa que por supuesto si escuchas algo rara es porque está mal gramaticalmente porque Primos está en plural pero Oye se usa en singular ya que esto sería como decir el niños, el panes en lugar de decir los niños o los panes pero parece ser que las personas involucradas en este proyecto son de todo menos latinos y latinas cosa que es medio rara pensando obviamente en la especie de producción que hace esta cosa ya que intenta hacer inclusión de las personas de Hispanoamérica pero ni siquiera hablando bien el español y esto es algo curioso viendo el siguiente punto ya que Natasha Klein que es la principal responsable del desarrollo de esta serie ya que es la creadora y productora ha afirmado que se basó en sus propias experiencias infantiles ya que ella proviene de una familia chilena pero que técnicamente ha vivido toda su vida en Estados Unidos con su familia siendo técnicamente una inmigrante de segunda generación y se nota porque técnicamente esta serie es como el video de We have to celebrate our difference obviamente esto no fue del agrado de prácticamente ningún latino porque no solamente nos muestran viviendo en un cochinero sino que también ha estado en mucho tiempo el debate de la inclusión latina en las producciones extranjeras porque técnicamente hablan totalmente en inglés los personajes pero dicen alguna que otra palabra en español haciendo alusión a que en efecto son latinos un claro ejemplo sería el de América Chávez de Doctor Strange tiene un español pésimo sin embargo tiene la alusión de que es latina diciendo este wey no sabe hablar español cuando claramente la morra tampoco lo habla y eso es algo que no se siente ni natural ni tampoco se siente realista este wey no habla español y este tema de la pronunciación y errores gramaticales en las oraciones son cosas que se le recalcaron a una de las escritoras de la serie específicamente lo de oye primos que es una oración como dije anteriormente gramaticalmente incorrecta y técnicamente puesta con el mero hecho de recalcar que ese personaje es latino por incluir frases en español a lo cual la escritora técnicamente llamó a la gente que se quejó de este tema como exagerada y que por reacciones así es que los de descendencia latina en Estados Unidos les da pena hablar el español y también nos llamó como grammar nazi que en realidad se podría traducir como alguien súper estricto con las reglas gramaticales y no siempre con ser miembro de la Alemania de 1933 a 1945 y bueno también se le mencionaron cosas de este estilo tanto a la creadora como a algunas de las actrices de voz a lo que la creadora directamente volvió privada a sus redes sociales pero una de las actrices de voz dijo en sus historias de Instagram que el español es una lengua de los conquistadores españoles así que técnicamente no es una lengua de Latinoamérica y está diciendo que no es nuestro problema si están mal hechas las oraciones al final de cuentas ella sigue siendo nativa americana mexicana as a reminder the Spanish language is not a Latin American language it's a language the Spanish conquistadors forced upon Latin American people the only reason we're Latin people and not Native American people is because of that distinction so be mad at me all you want for misspelling words in Spanish be mad at me all you want for misspronouncing words in Spanish that doesn't take away from the fact that I am a Mexican American Native American woman pero bueno como le explicamos a esta persona que el inglés que ella también habla es una lengua colonizadora y el que hablemos español en gran parte de este lado del charco y no lenguas originarias americanas no nos hace ajenos a este lenguaje al final de cuentas somos individuos que hacemos el uso diario del español en nuestras vidas y lo sabemos hablar seguramente mejor que las personas que produjeron la intro de esta serie y toda esta serie en general al final de cuentas vuelvo a insistir hacer una serie sin ganas a no hacer nada mejor no hagas nada por favor eso sería todo hasta luego y bye